En el Centro Comercial 10 de julio se realizó el pre-lanzamiento de la tercera fecha del Campeonato Chile Sur a llevarse a cabo en Interlomas este fin de semana. Centro Comercial elegido además para realizar el lanzamiento oficial este viernes, donde se sortearán diversos premios entre los asistentes, entre ellos la posibilidad para que cinco personas puedan ser copilotos en estos autos de carrera. Y la verdad que nosotros estamos haciendo esta actividad por dos motivos. Primero porque el día viernes se viene el lanzamiento de la tercera fecha de Interlomas. Eso va a consistir que se van a hacer unos sorteos, se van también a mostrar los vehículos que van a competir en la tercera fecha en el Complejo Interlomas. Al mismo tiempo nosotros como Centro Comercial tenemos un gran interés en poder darle auge a este tipo de instancias que ocurren acá en la Araucanía debido a que es importante promocionar el deporte regional. Yo creo que esa es una responsabilidad que tienen las empresas y los centros comerciales, como el caso de nosotros. Diversas categorías y pilotos de todo el sur del país se darán cita este fin de semana en el autódromo. Encontramos la tercera fecha con las categorías Turismo 600, Copa March, que son autos Nissan March 2012 estándar, la Turismo Sur 1600, que son autos hasta 1.600 centímetros cúbicos, que serían como este, y tenemos la Turismo 600, que es incombustible, la Turismo Sur 2000, que son de libre preparación, y la Fórmula 3 Chile Sur. Los precios son accesibles para todos los bolsillos al momento de la carrera y completamente gratis para apreciar los entrenamientos. El día sábado tenemos entrenamiento desde las 12 horas, es entrada gratuita para que el público pueda ir a ver los entrenamientos, ver los autos más de cerca, ver la mecánica, los mecánicos poniendo a punto. Para las clasificaciones, la clasificación de la carrera es a las 4 de la tarde, todas las categorías, y las carreras el día domingo comienzan a las 11 de la mañana, con las primeras mangas de cada categoría, y cerrando las segundas mangas a partir de las 3 de la tarde. Una competencia que será reñida, según manifestó este joven piloto de 19 años, ganador ya de diversas competencias. Se viene bastante complicado en realidad, porque ahora vienen los Bernal, en los BMW 2002 antiguos, unos clásicos, vienen unos AX, unos Chevrolet Sonic, y va a estar realmente complicado y van a haber muchos autos. Va a ser buena carrera. Así que va a ser una muy linda carrera. Ya lo sabe, este fin de semana los motores vuelven a rugir en Interlomas, cuando se dispute la tercera fecha del Campeonato Chile Sur.